¡Hola, hola gente! ¿Qué pasó con Setbull, mi último retiro? Me encuentro de esto de equilibrio 36 y estoy revisando aquí en Historia donde yo había hecho un retiro, me lo cancelaron, me lo cancelaron ya yo había hecho aquí el retiro y parece que me lo cancelaron porque no fue aprobado nunca devolución de depósito bueno, parece que nos están pagando, ¿qué procede? vamos a hacer otra prueba vamos a hacer otra prueba, total del periodo, retirar vamos a ver qué pasa, qué es lo que está pasando me aconsejan que ponga, que escriba 20 dólares de BTC, ok solicitamos el saque, yo ya tengo configurada mi billetera dice que no cobran y le vamos a dar solicitud bien lo retire con montos, ok me quedan 16 pendiente, ¿dónde vemos eso? aquí, historia aquí está la vez pasada hice el retiro y me lo cancelaron, no aparece 28 de noviembre, vamos a esperar a ver qué pasa, si llega o no llega Setbull lo único que me pagó fue este de 10 este sí me lo pagó este de 36, no, pero voy a sacar de 20 en 20 o menos cantidad, a ver si lo pagan me parece muy extraño que no estén pagando pero bueno ahí les voy a dejar la información, cómo me fue Setbull en este momento no me está pagando todos los retiros que hago Los retiros que me lleven